Empecé a venir desde pequeñito ayudando a un tío mío que estaba aquí trabajando voluntariamente que era estomatólogo y después cuando finalicé mis estudios a principios del año 1992 pues ya le sustituí en sus labores y poco a poco me fui integrando en el sanatorio realizando mi trabajo que es el odontológico. La lepra directamente, el vacilo de Hansen en su paso desde la cavidad nasal a orofaringea se ha demostrado que hay afectación sobre todo en maxilar superior a nivel anterior con lo cual este tipo de pacientes padecen de muchísimas periodontitis e inflamaciones gingivales de los dientes anteriores superiores. Hay que estar encima de ellos, hay que mantenerles la salud oral, revisándoles muy frecuentemente. Los catalogamos como pacientes de alto riesgo y cada tres meses realizamos divisiones. Tuve la ocasión en el año 2002 de poder ir a la India. Un compañero odontólogo fuimos a Haiderabad y a Goa, que hay sendos dispensarios en los cuales tenemos asistencia para los leprosos. Fue una labor muy gratificante, una experiencia única y que pienso repetir. Hay que tener en cuenta que esta gente ha sido rechazada por la sociedad, de sus propias familias, ha sido gente muy necesitada de cariño, de calor humano y que aquí los que trabajamos voluntariamente intentamos compensar todas esas carencias. Había un grupo de enfermos que montaron una banda de música que se llamaba Los Troncos y me gustaba mucho porque yo también tenía mi afición por la música y muchas veces actuaba con ellos y eso me satisfacía muchísimo poder colaborar y poder ver cómo ellos se superaban a la propia enfermedad y daban un espectáculo que verdaderamente era muy bonito y nos llegaba muy dentro de la sociedad. Esto en España no es un problema importante, además está bien controlado. El 70% de los casos que se han dado en los últimos años proceden de países que han mandado gente aquí. Como toda enfermedad de la pobreza, como toda enfermedad olvidada, afecta a zonas muy localizadas del planeta. Por ejemplo, en Asia tenéis India, los países vecinos son muy afectados. Tenéis también en América Latina Brasil y luego tenéis África. África es un poco la eterna desconocida. Los que hemos trabajado allí, los programas no funcionan demasiado bien, los datos que se recogen no son fiables y el control por lo general no es bueno. Pero en España es un pequeño problema que está bien controlado y que lo tenemos que tener en mente, pero que no nos debe preocupar. Creo que es el último centro de Europa. Entonces, Fontilles, pues fíjate, se inauguró en el año 1909, estamos al año 2017. Este año va a cumplir 108 años de existencia en el control de esta enfermedad. Su vida fundamental ha sido el mundo de la lepra. Fontilles, pues es mucho más que un sanatorio, que es un proyecto internacional, la lucha contra la lepra y en favor de los más desfavorecidos, que son los que más necesitan el apoyo. Y como digo, no solo apoyo médico, sino apoyo social. ¡Gracias!